El municipio de Vergara recibirá 50.000 dólares por proyecto aprobado por la Unión Europea. Se trata del proyecto Vergara Sustentable en la región. El mismo prevé la construcción de una planta de extracción de miel, la creación de un centro de acopio y de un centro de barrio ubicado contiguo al gimnasio municipal. Fueron 23 los municipios seleccionados, dijo el alcalde local Fidencio González Amega FM. Se recibirán 50.000 dólares, más otros aportes, el mismo tendrá un valor aproximado total de 80.000 dólares. Este miércoles será la firma de los convenios y se estima que en un mes comiencen a ejecutarse las obras. La verdad que contento porque un proyecto más aprobado por Vergara, esta vez por la Unión Europea. Un proyecto que en su momento se planteó un poco difícil porque lleva muchas evaluaciones, no era como los otros pasados. Este proyecto se llama Vergara Sustentable en la región porque involucra el municipio también de Plácido Rosa, así que son dos municipios beneficiados, pero el proyecto base y lo más grande están para construir en Vergara. Y bueno, acá el informe de UPP fue muy positivo y después la evaluación de los intendentes también fue muy positivo. Y bueno, otra cosa que hay que destacar es que toman en cuenta las reuniones del consejo, cómo se plantea, la firma de los concejales, cómo ha sido el proceso y bueno, y eso se juega mucho en los proyectos y bueno, tuvimos acá la gran suerte para Vergara de conseguir otro proyecto más, que va a ser de gran importancia. ¿Qué obra o qué acciones abarca esto? Este proyecto era lo que habíamos mencionado hace un tiempo atrás, por este mismo medio, era el tema de la construcción de una planta de estación de miel, de un centro de acopio, del centro de barrio, porque el centro de barrio tenía, en la estación tenía una policlínica y también la sede para la Liga de Vergara de Fútbol. Acá la suerte que tenemos es que, bueno, que habíamos conseguido muchas cosas de estas por fuera del proyecto, por si no se aprobaba. Y bueno, y lo que acá va a suceder es que por acá se va a beneficiar mucho mejor, ¿no? Así que, estamos hablando que el proyecto es de 50 mil dólares y con muchas cosas las que conseguimos y con las contrapartidas es muy probable que lleguemos muy cerca a los 80, 90 mil dólares.